Hola, ¿qué tal gente? Acá está Geraldine Escano saludándoles. Estamos en la conexión de la línea A de Sustes entre Plaza de Mayo y San Pedrito. Vamos rumbo a la estación de Once. Aquí estamos en Once y me parece importante hablar de este tema acá en la estación de Once, porque por la estación de Once circulan y pasan miles y centenares de personas por día, sobre todo en lo que tiene que ver a lo que hace al marco de la laboral. A eso mismo me gustaría poder hacer hincapié y hoy de que vamos a hablar, vamos hablando un poquito de lo que tiene que ver el acceso a el grupo laboral para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque el pasado domingo, 3 de diciembre, fue el Día Internacional por la... ...día de promoción, accesibilidad a los derechos para las personas con discapacidad. Y en ese marco también poder hablar de lo que hace a la discapacidad de algunas personas en pensar en el acceso a todos los derechos que hemos alcanzado y hemos logrado. Hoy en día tenemos un montón de cuestiones que hacen a los derechos de las personas, no solo con discapacidad, sino también a otras personas como niñeces, adolescencias, mujeres, LGBT y más, en el contexto de asumir un nuevo gobierno, a perderlo todo. Me encantaría poder hablar de lo que tiene que ver con el acceso al grupo para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es algo esencial para las personas poder desarrollarse en plenitud de todos sus derechos. Y en ese marco podríamos hablar también de lo que tiene que ver el avance de los neofascistas antiderechos. Que ellos vienen a destruirlo y a derribar todo, todo, todo. Por eso hoy más que nunca los activismos, las militancias, de manera transversal estamos para hacer lucha, resistencia y sobre todo vamos a ir con orgullo, disca, con orgullo, afro, con orgullo, con orgullo LGBT porque también hay una mirada que es súper, súper esencial, que debemos empezar a tener una mirada más transversal en lo que hace la identidad de género. La identidad de género es más allá de ser una persona sin ningún tipo de discapacidad, sino que también las personas con discapacidad tienen el derecho a poder entender que tienen el derecho no solo a la identidad de género, sino también a la orientación sexual. Existe un estigma sobre la discapacidad que las hace a todas las personas asexuales. No todas las personas con algún tipo de discapacidad son asexuales. Entonces, derechos plenos para personas con discapacidad ahora y siempre.